Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con un cepelazo, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos los oyentes. De frente a frente está nuestra cita diaria con Marino Millán, todos los días, de lunes a viernes. Vamos desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde, a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSport.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A ellos muchas gracias. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, recuerden en Twitter, somos numeral frente a frente. A quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co y el podcast de ColombiaSport.net. A quienes nos siguen también a través del YouTube, a todos ustedes un abrazo y un saludo. Hoy, desde Cali y Bogotá, en nuestra emisión correspondiente a este día, a este día, que, como dice Marino, está celebrando cumpleaños su hijo. Pero resulta que también está celebrando cumpleaños Francisco Pacho Maturana. Hoy, 15 de febrero del año 2022. ¿Está cumpliendo años, Pacho? 73 años tiene Francisco Maturana, técnico de fútbol. Don Marino, ¿cómo le va? Tenemos fútbol hoy, séptima fecha. Correcto, señor, correcto. No va bien. Y hablando de fútbol, hombre, la de mayor ha entregado el ranking de tiempo efectivo de juego en temporada regular. Es decir, el tiempo efectivo promedio por partido de cada equipo. Simplemente por adivinanza, para usted, ¿cuál es el equipo que juega más tiempo en 90 minutos promedio en el fútbol de Colombia? Por adivinanza me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, porque si no tiene el resultado. Sí, porque no lo he visto, no lo he visto. Sí, por eso. Deportes Tolima. Es correcto, Deportes Tolima. Y el equipo que menos tiempo juega promedio por partido, ¿cuál es para usted? Adivinando también. La equidad. Independiente Santa Fe. Le voy a dar la lista. El equipo que más tiempo efectivo promedio juega por partido es Deportes Tolima, que juega 54 minutos 40 segundos por partido. 54 minutos 40 segundos. El segundo equipo es Nacional. Juega por partido 53 minutos 8 segundos. El tercero, Patriotas, juega 51 minutos 21 segundos promedio por partido. El cuarto, Millonarios, juega 50 minutos 50 segundos por partido. El quinto, Pereira, juega 50 minutos 33 segundos por partido. El sexto, Unión Magdalena, juega 50 minutos 28 segundos por partido. El séptimo, Jaguare de Córdoba, juega promedio 50 minutos 9 segundos por partido. El octavo, Deportivo Pasto, juega 49 minutos 56 segundos por partido. El noveno, y nada que aparece en los de aquí, el noveno, Bucaramanga, juega 49 minutos 35 segundos promedio por partido. Ya décimo, aparece el América, que juega 49 minutos 4 segundos por partido. El décimo primero, Medellín, juega 48 minutos 51 segundos por partido. El décimo segundo, Deportivo Cali, juega 48 minutos 47 segundos por partido. El décimo tercero, Alianza Petrolera, juega 47 minutos 55 segundos. El décimo cuarto, Águilas Doradas, juega 47 minutos 55 segundos, está a la par con Alianza Petrolera. El décimo quinto, La Equidad, 47 minutos 22 segundos. Ah, es que ahí le pego. El décimo sexto, Cortuloá, 47 minutos 20 segundos. El décimo séptimo, Envigado, 46 minutos 15 segundos. Oígame pues, el décimo octavo es el Junior, juega apenas 45 minutos 40 segundos por partido. Deberían cobrarle media boleta a la gente cuando juega Junior. El décimo noveno, Once Caldas, juega 45 minutos 16 segundos por partido. Y el equipo que menos juega promedio por partido es Santa Fe, 45 minutos 16 segundos. En eso está igualado con el Once Caldas. Los dos equipos que menos tiempo efectivo juegan promedio por juego en Colombia, Once Caldas y Santa Fe. Y el equipo que más tiempo juega, tiempo efectivo, Deportes Solima, 54 minutos 40 segundos. ¿Cómo la ve? Ahora Marino, estoy mirando acá en la cuenta de la D Mayor, y estaba buscando en la página de la D Mayor, el cuadro completo. Porque es que me sale hasta el décimo. Ya se lo mando. Ese es el que me parece interesante para... Ah, no, 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 ya lo vi, ya lo vi. Es que tiene doble columna. Ahí te lo envié. Ahí te lo envié. Eh, no, ahí tiene doble columna, ya, ya lo vi. Ya lo vi, doble. Sí, no luches más que te lo mandé ya editadito y todo ahí a tu guasa. Ya, a mi guasa. A mi guasa. Sí. A ver qué me sorprende de esto. Bueno, a mí lo del Tolima no me sorprende, por eso lo dije. Me parece que Tolima es un equipo que, sí, mantiene mucho pelota en campo, que eso es lo fundamental. 55 minutos. Pero a ver. No, pero eso que en 55 minutos, tampoco es que vamos a lanzar campanas al vuelo. Es que los partidos duran casi 100 minutos. Sí. ¿O no? Sí, claro. Por aquí me escribe una andrónica el doctor César Augusto Arias. ¿Calcularon cuántos de esos minutos juegan bien? Me la ponía muy difícil el doc. Ay, el médico. Médico, yo voy a hacer una competencia entre el médico y el politólogo, a ver cuál de los dos más ha sido. Más andrónico. Ay. ¿Ah? Más andrónico. No, no, te estaba diciendo, mira, 54, 40, pongámosle 55. Si se estaba jugando un promedio o un tiempo de reposición y todo este cuento, 90, 95, casi 100 en algunos casos, estamos hablando de un 54% de juego. Pues tampoco vamos a lanzar campana al vuelo, 54% de juego, por favor, por favor. Claro que ya lo otro, pues, ¿no? Los otros en 45, 45, 16, Santa Fe, un tiempo, un tiempo Santa Fe. Junior, hombre. Un tiempo, Caldas, un tiempo Junior, un tiempo y una ñapa en Vigado. No, 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 como así, hombre, sí. Increíble, ¿eh? Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Y no es por molestar a nadie. Es que aquí no se trata de molestar a nadie. Se trata simplemente de comentar. Juan Carlos Osorio, que tanto habla del espectáculo y de que esto tiene que mejorar y que el fútbol y que la propuesta. Exacto. Fue, la América, 49 minutos. ¿Cómo te parece? La América, 49 minutos. Un tiempo con reposición. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Sí, me parece muy interesante esto, ¿no? Y esto lo va a conocer a Di Mayor, pues. Todos aquellos predicadores que se suben al púlpito a hablar del alcohol y que no se puede consumir alcohol y por ahí lo ven consumiendo alcohol. Entonces, se mantiene a media caña. Sí. Sí, me parece interesante publicar esto porque esos son datos de la Di Mayor. Todos son inventados por nosotros. Son los datos de ellos. De ellos, claro. Eso en el fondo también tiene que llevar un mensaje, ¿no? Pienso yo, creería yo, que debe llevar un mensaje, una lectura para los socios de la Di Mayor. Vean, señores, lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Correcto. De eso se trata, ¿no? Bueno, Jorge Carrascal se va para Moscú, ¿no? Ya lo despidieron de River. Sí, claro. Se va para el CSK Moscú. Para allá va. ¿Sabes qué me llamó la atención? El préstamo, 300 mil dólares. Es que es un préstamo. Es un préstamo. Es un préstamo. Me llamó la atención la cifra. Yo no sé si es que la cifra es real o no es real, pero yo leí 300 mil dólares de préstamo. Claro que es préstamo hasta junio. ¿Quién sabe cuánto se comen en el camino? ¿Cuánto se comerán en el camino? Préstamo, préstamo hasta junio. Porque como dijo alguien detrás de esa pelota va mucha gente comiendo. Uy, ¿cómo? Mira, voy a traerle a todos los oyentes de frente a frente este tema que me pareció sinceramente muy curioso y para pensar. Y para pensar. Marino, no sé si has tenido la oportunidad de ver a través de la televisión Canal Claro los Juegos Olímpicos de Invierno. No. No soy sincero para nada. Te quiero contar que es un espectáculo maravilloso. Sí, claro lo sé. Es un espectáculo maravilloso. Y así uno no entienda muchas cosas porque la verdad es que es muy complicado. Hay deportes que uno no entiende. Pero el solo hecho de sentarse al frente del televisor y ver los paisajes y disfrutar las competencias deportivas ya amerita. Amerita precisamente que uno le pare bolas al tema. Nuestro muy apreciado amigo Carlos Bricker, él es un fanático del deporte. Y en aquella época cuando estaba de gerente en Caracol, yo entraba a su oficina y tenía esos juegos de invierno ahí y me veía unas cuantas competencias. El deporte es algo muy apasionante. Definitivamente es algo hermoso. No sé cómo la gente lo convierte en un escenario de violencia. Sí, pero lo que te iba a decir, lo que te iba a comentar, es que alguna vez mi amigo Lau Herrera, de Barranquilla, hoy periodista con un noticiero muy exitoso, habla Barranquilla. Me decía una frase del papá, me decía, Eche, ¿ves ese cielo azul? Ni es cielo, ni es azul. Y me ponía a pensar, hola, sé que sí, y resulta que sí, ¿no? Resulta que sí. El azul del cielo es un reflejo, simple y llanamente. Y para muchos, pues, no será cielo. ¿Por qué traigo esta colación y por qué estoy metiendo este cuento? Porque, ¿cómo te parece, Marín, que la nieve de los Juegos Olímpicos de China es artificial? No es real. En el 100%, ¿cómo te parece? Ah, claro, claro. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? La nieve de los Juegos Olímpicos de invierno es nieve artificial creada en laboratorio y esparcida por unos lanzanieves llamados cañones de nieve para poder cubrir las pistas donde se realizan los deportes al aire libre en los Juegos Olímpicos de invierno. Vea, pues. Ah, se rebuscan esos, ¿no? Los orientales se le rebuscan. Te digo, te digo, esto tiene varias lecturas y varias cosas para analizar. Lo primero es que ante la situación del cambio climático, ya, muchas, muchas regiones del mundo que mantenían nieve, pues, hoy ya no la tienen, el cambio climático. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una cifra, hay una cifra que me dejó impresionado. Una cifra que es la que manejan porque ahí está oficialmente otra cifra. Mira, para hacer la nieve de esas pistas tuvieron que utilizar 223 millones de litros de agua. Te la repito, 223 millones de litros de agua. Pero el dato que realmente lo pone uno a alerta es que con esa cantidad de agua se alimentan o se podrían cubrir las necesidades de agua potable de 100 millones de personas en un día. Sí, claro. Sí, y todo lo que se mide así, ¿no? Cuando hablamos de los escenarios deportivos, de la inversión en escenarios deportivos, también si hacemos la cuenta, diríamos, hombre, se le puede dar comida a tanta gente, a tantas personas. Pero mira, lo chévere de esto, entre comillas lo chévere, es que no solo China, en un futuro no muy lejano, tendremos que fabricar la nieve porque va a desaparecer, y nos tendremos que limitar a ver las pinturas de los bosques que también van a desaparecer. ¡Qué tristeza! También es cierto. También es cierto, así es. Como escuché decir hace mucho tiempo a los jovencitos, ¿no? Que ya está pasando de moda. Pinte un bosque y pierdas en él. Pues eso un día va a suceder. Nos va a tocar pintar el bosque para perdernos en él. No, no, me quedé realmente impresionado con esos datos. 3.900 millones de dólares invirtieron los chinos en estos juegos. Entonces, la conclusión que yo saqué al final, ¿no? En esos soliloquios que suelo tener. ¿Es que mañana vamos a tener unos Juegos Olímpicos de Invierno en un país tropical? Sí. Seguro que sí. Por aquí me escribes San Adolfo y me dice, ¿la nieve de Cali en los 80 era artificial también? Me dice el hombre. No, esa era de laboratorio. Bueno. Es que recuerda, Marino, para cambiar de tema, para dejarlo ahí. Yo no sé si la viste, hace muchos años, muchos años, una película que se llamaba Jamaica Bajo Cero. Entonces, donde mostraban una historia que fue real de un grupo jamaiquino que fue a competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Imagínate, invierno en Jamaica, pues, nieve en Jamaica para participar en Juegos Olímpicos de Invierno. Pero los jamaiquinos tuvieron un equipo que fue a participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La película, la película cuenta esa historia. Se llama Jamaica Bajo Cero. Eso, eso que a uno le parece real. Imagínate, mirá en este lo que te estoy contando. Por eso te digo, muy pronto el Comité Olímpico Internacional, que saben cómo es el negocio de esto de los Juegos Olímpicos y todo esto, van a montar unos Juegos Olímpicos en un país tropical, hermano, porque ya la nieve la pueden fabricar. Lógicamente. Bueno, líder. Noticia para la cual convoco a Marisol Toro para que nos dé algún anticipo, porque me parece muy interesante. El equipo al cual pertenece Nairo Quintana ha renunciado a participar en el Giro de Italia. ¿Cómo es el maní, Marisol? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marino? Saludo especial para usted, también para don líder allá en Bogotá. Marino, esto se presenta básicamente porque, como lo explicábamos ayer, el equipo de Nairo es habitualmente invitado a estas competencias grandes. Y aunque digamos que esa es la aspiración de los equipos de segunda división, poder estar en las tres competencias grandes, pues estos equipos tienen una nómina corta, a diferencia de Ineos, Jumbo Visma, Quick Step y todos estos... ¿Qué nombres tiene ahí? ¿Cómo es? El Grupama Francés de Yeh. El Grupama Francés de Yeh. Normalmente son equipos de 30 corredores, los del World Tour. ¿Aquí es como para el gasto acá? Sí, los de segunda división tienen menos, 18, máximo 20, pero sí se hace la nómina corta. Y diríamos que, en este caso, tanto el Arkea Samsic de Nairo Quintana como el Alpes Sin Fénix, al darse la desaparición de un equipo World Tour este año, porque desapareció un equipo World Tour que era en el que estaba Sergio Luis Henao, quedó una plaza disponible para estas competencias. Entonces, ¿qué hizo la UCI? Como esos dos equipos que recién menciono habían tenido tan buen rendimiento en las grandes competencias, dijeron, ustedes pueden participar este año, este 2022, en todo el calendario World Tour. Entonces, por esa razón, decimos que el Arkea Samsic se ha dado el lujo de escoger a qué carreras ir este año, de primer nivel, y obviamente, al equipo de Nairo Quintana, la carrera que más les seduce, que más le interesa hacer presencia por patrocinadores y demás, es el Tour de France. Entonces, por esa razón, han desistido de ir al Giro, que por supuesto es una gran competencia, que a Nairo seguramente... ¿No les da la nómina para dos? No les da la nómina para los dos, y prefieren prepararse muy bien para hacer una carrera de coroza en el Tour. Sí, por supuesto. No, eso no ofende a nadie, líder. Es más, ayer, dentro de todo lo que conversábamos... No lo digo como propiedas, es una realidad, equipo chico, ¿qué hacemos? Claro, ayer, dentro de lo que conversábamos, eso también quería resaltarlo. Es un... el paso de Nairo a un equipo de segunda división ha sido exitoso. Si ustedes ven la historia de otros corredores... Muy bien. ...que están cerrando su carrera deportiva, o que ven que ya están entrando en... Le hago caché a ese equipo, Nairo. Sí, hay corredores que han llegado por sumas altas de dinero a un equipo de segunda división, y no les ha sonado la flauta, como dicen ustedes. Así que lo de Nairo es muy, muy, muy destacable por ese punto. Claro, se fue un equipo de Hubertura, entonces lo reemplazan, ¿no? Más o menos lo que la gente dice a manera de chiste por estos días. Que ojalá se prendan en guerra Rusia-Ucrania para que uno no vaya al Mundial y quede ese cupo para Colombia. Ay, no. No, no, hombre, Marino, qué chiste tan cruel. Sí, se lo leí por ahí. No, está gente. ¿Le están echando esa? ¿Cómo te parece? Sí, Marino, pero esa es la razón. Oye, Marisol, antes de que te vayas, Algarve, ¿no? Arranca mañana. Sergio Higuita. Algarve y Andalucía. Son dos que tendremos ahí en simultánea. Joder. Sergio Higuita estrena el título de campeón nacional en Algarve, la vuelta Algarve. Campeón nacional, ¿verdad, no? Sí, campeón nacional el domingo. ¿Cómo dominó bien esa prueba, Sergio Higuita? De verdad que es un excelentísimo corredor. Y tengo mucha expectativa este año en las competencias de un día. No voy a decir que se va a ganar la Paris-Roubaix, porque tampoco, pero sí espero viéndolo. Esa es la que me gusta. Sí, espero verlo haciendo muy buenas cosas en las clásicas de las Ardenas. Esa me encanta, esa Paris-Roubaix. Además, porque el año de ciclismo comienza bien para nosotros. Ya ganó Nairo en el Tour de la Provence. Yo creo que lo de Fernando Gaviria hay que destacarlo. Ayer en la última etapa del Tour de la Provence volvió a ganar. Claro, en la clasificación general quedó a 21 minutos, pero ganó la primera y ganó la última. Líder, pero es que a Gaviria nunca le mire posición en la general. No, él no es de general. Él es de victorias y está cumpliendo. Y es de victorias, de tapas y de embalajes. Y de camiseta de puntos. Claro. Él es como Jairito Vázquez, embalajes nomás. Sí. Líder, con respecto a la vuelta al Algarve, pues Sergio Higuita estará presente. ¿La vuelta al Algarve? Al Algarve. Sí, sí tiende a confundirse un poco, pero es al Algarve en Portugal. Es una carrera que cita a corredores muy importantes siempre en el arranque de la temporada. Y no será el único, también estará iniciando año Daniel Felipe Martínez con Ineos Grenadier. Tienen tremenda nómina al Ineos para esta carrera, así que hay altas expectativas. Además de Daniel Martínez, tienen a Tomás Pico y a Ethan Heiter, que es otra de esas joyas de los británicos que se estará enfilando para esta competencia. Estará Sergio Higuita liderando la nómina del Bora Hansgroja, Johan García con el Caja Rural Seguro CRGA y Juan Sebastián Molano con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Y en Andalucía, Miguel Ángel López defiende título la Ruta Ciclística del Sol que arranca también mañana. Y Miguel Ángel López estará con Astana, acompañado de Harold Tejada. También estarán Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio por Movistar y Andrés Camilo Ardila por el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Y de aquí en adelante, líder, todas las semanas, tres y cuatro carreras con presencia colombiana hasta octubre. Bueno, cambio de frente. Marino, no la dejes ir, Marino, Marino, no la dejes ir, no la dejes ir. A ver, Marisol, vos sí tenés que saber cómo diría aquel, a ver. A ver, no es a ver. Sí, sí, aquel diría a ver. A ver, a ver. Marisol, Marisol, Alberto Corredor está en Colombia. ¿Qué dice el líder? Ah, ya no escuchaste, ¿no? Alberto Corredor está en Colombia. Ah, Contador, sí, señor. Alberto Contador, la traga. ¿Y sabe qué está haciendo? Sí, Contador. ¿Sabe qué está haciendo? Ni idea. Lanzando su propia marca de bicicletas. Ah. Sí, señor. Alberto Contador. Aurum se llama la marca de bicicletas. Bueno, grande, del ciclismo español, ¿ah? Sí, sí. Sí, pero sabe que me llamaba la atención porque veía en una entrevista y a pesar de que ganó todo lo que ganó, decía él, esta vida de ciclista es bastante difícil. Sí. Sobre todo porque por más que seas Alberto Contador, el dinero en algún momento... La guitarra se cae. ...empieza a hacer menos. Claro. Entonces hay que empezar a ser empresa. La fábrica es uno, mía. Sí. Y por eso ha decidido lanzar esta marca de bicicletas junto a su gran amigo. Esperamos con ansiedad tu entrevista con Alberto Contador. Se dará, líder, se dará. Lo que pasa es que... ¿Cómo arranca? ¿Cómo estás, papacito lindo? No, no, no. ¿No? No, Alberto Contador. Mire, ¿sabe qué? Don Marino está equivocado porque a mí sí me llama la atención Alberto Contador. Pero si quiere que le diga, el ciclista que físicamente y también de la forma como corría me llama la atención, que era el gran rival en su momento Alberto Contador, se llama Andy Sleck, luxemburguense. ¿El ojón? ¿Te acuerdas de ese? El ojón ese, eh. Y ahora me cae más bien todavía porque hizo un equipo femenino. Y eso terminó de cautivar mi corazón, por supuesto. ¡Opa! Pero fueron grandes rivales ellos dos en el tour. Lo que pasa es que fue más corta la vida ciclística de Andy Sleck. Él se retiró más rápido. Pero Alberto Contador... ¿De Luxemburgo ese? ¿De dónde se? Sí, de Luxemburgo. De Luxemburgo, sí. Sí, señor. Para que vea, pues, líder, a esta mujer le pegues para allá. Sí, nada. Nada criollo. Tiene ojos para afuera. Nada criollo. Tiene ojos para afuera. Lo único criollo que ella consume es la papa criolla, no más. Y harta. Y harta. Harta y no poquita. Líder, te tiro esta, pues, haciendo un cambio de frente. A ver, contá. De Miguel Ángel Palta. Ese gran periodista. ¿Qué dice Palta? Mejor amigo. Asaltaron a los clientes de la venta de los chorizos de la 80 en Cali. Aquí en El Ingenio, hombre. Donde mi amigo Evaristo. Estaba la gente pegándole al chorizongo ahí con la arepa. Imagínate vos. Y al ladito están mis negras bellas ahí del champús. Y llegaron y los colgaron. ¿Cómo te parece? Ya ni chorizo se puede comer tranquilo aquí, hola. ¿Qué tal es ahora? Ay, Dios. Lo acaba de poner, el trino lo acaba de poner a las 12 del día, un minuto. De hoy, 15 de febrero del año 2022. No del 2022, hombre, por Dios. 2022 es la placa de una casa, no jodas más, hola. Qué horror. Tiene que estar la cuchara, tiene que estar la cuchara muy alta si uno tiene que almorzar chorizo, pues. Además te quiero decir, qué chorizos. Cuando vengas a Cali te llevo. Ojalá escojamos un día que lo cuelguen. Pero, 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 pero que vamos. Oye, Marino. Sí. Entonces hoy arranca la séptima fecha, ¿no? Unión Magdalena con Bucaramanga a las 6. Sí. En Vigado con Nacional van a jugar en Dita, en Dita Aires. Sí, sí, en Dita Aires, una cancha de Dita Uy, el estadio Dita Uy. En Vigado Nacional van a jugar mañana Pereira Jaguares. Le comentaste el último partido a Pereira y dijiste que te había gustado, ¿no? Me gustó mucho el partido de Santa Fe Pereira, muy bien Pereira, ¿oíste? ¡Oh! Me hubo ahora interesantísimo el equipo ahí. Olima-Santa Fe a las 4, estoy hablando de mañana. Millonarios Águilas a las 6. Y luego Medellín Junior a las 8. El reencuentro de Julio IX con Julio IV. ¡Opa! ¿Sí o no? Yo contra yo. Sí, Julio fue Julio IX de Junior. Claro. Y Julio IV. El jueves juegan los de Cali. A las 6 y 10 juega el Cali con el Pasto. 6 y 8. Y a las 8, América con el equipo de la equidad. ¿Cómo te parece? Con la equidad. Bueno, creo que no veré... Creo que no veré el del Cali, porque hay partidos a las 6, ¿no? Sí, a las 6. Ah, te toca ahí. Conexión. Sí, el programa de televisión. Bueno. Mira, Millonarios anunció a un muchacho, una sorpresa. Muchacho se llama Richard Enrique Celis. Jugador venezolano. Jugador de la selección de Venezuela. Tiene 25 años y llega procedente del Caracas. Una verdadera sorpresa. Pero me llama la atención es que Millonarios busca gol. Es que es lo que te he dicho. Millonarios necesita gol, necesita arriba. Y está buscando gol. Y traen a este muchacho venezolano. Esperemos que le vaya muy bien. Y nos estamos surtiendo de buenos jugadores venezolanos, como alguna vez nos surtimos de buenos jugadores panameños. Hay que decirlo. Sí, sí. Sí o no. Pues que sea la nueva contratación de Millonarios. La nueva contratación de Millonarios. Richard Enrique Celis. Y a todas estas, ¿en qué quedó el tema de Buletiche en el Deportivo Cali? Sigue sonando, mijo. Sigue sonando. No definen todavía, pero está ahí en salsa. Y en salsa una posible negociación de retorno de Andrés Colorado. Qué mal manejo de Nacho Martán, hay que decirlo con esa jugadora. Hermano, póngalo a jugar en Deportivo Cali. Póngalo a que se muestre en Copa Libertadores en todos los eventos. Y una cláusula. Apenas se venda, se va. Pero cada seis meses parándolo, hermano. Cada seis meses parándolo a ese muchacho. Sí, no. Sí, no. No, eso no puede ser. Parece que no se equivoca Nacho Martán. Cuando lo tenga vendido, hermano, pues se va y punto. Se va y punto. De giro en Deportivo Cali, lo que yo he insistido con eso, hombre. Permíteme, líder, vamos a la pausa, ¿te parece? Además, por respeto a la imagen del jugador. Porque si el jugador cada seis meses. Y al ritmo de competencia, que lo van a mandar afuera. Y no lo mandan afuera. Y el ritmo de competencia que lo pierde. Está perdiendo imágenes al jugador. Totalmente. Entonces, si lo llega a vender, va un equipo. Viene parado hace un mes. Viene parado hace dos meses. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Sí, sí, vamos a la pausa mejor. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quieras, tomar un café. Trinto, trinto, trinto. Mi Colombia lo que quieres. Trinto. Vuela, que vuela, que vuela. Vento, vento, vento. Memo, cálpe. Tomémonos un rindo. Seamos amigos. Café, águila roja. Águila roja. Águila roja. Leonardo Gallego Arroyave. Su candidato a la Cámara. Marca este 13 de marzo la L del Partido Liberal y el 113. Somos Organización Política Arroyave. Publicidad Política Pagada. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Bueno, Marino, hoy comienza, hoy comienza la Liga de Campeones de Europa. Ese, ese certamen que, que tanto nos gusta a los que amamos al fútbol. A las 3 de la tarde, el Sporting va a enfrentar al Manchester City, el equipo de Pep Guardiola. Y a las 3 de la tarde, el Paris Saint-Germain frente al equipo del Real Madrid. Ese es el plato que tenemos hoy. Mañana va a jugar el Inter contra, contra, contra el Liverpool, el equipo donde está Luis Díaz, el jugador colombiano. Y el Sarburgo va a enfrentar al Bayern de Múnich. Pero hoy vamos a tener estos dos juegos, Sporting frente al Manchester y el Paris Saint-Germain, que va a enfrentar al equipo del Real Madrid. Tengo esta formación del Real Madrid. Hágame el favor, porque yo acabo de ver al Real Madrid patinando contra el Villarreal. En la Liga terminó 0 por 0. Claro que están sobrados en la Liga, ¿no? Pero lo vi patinando, no estaba todo el equipo, pero estaban, pues, algunos propios ahí. Sí, bueno, y entonces. Estos son los que van a ir al Parque de los Príncipes hoy, después de las 3. Courtois, Dani Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, Modri, Casemiro y Kroos, Marco Asensio, Benzema y Vinicius, es lo que está diciendo la prensa española, será la formación del Real Madrid. El Paris Saint-Germain con Donnarumma, ¿ah? Es en el Parque de Mao, el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain con Donnarumma, Akraf, Marquinhos, Kimpembe, Méndez, Gueye, Berratti, Pereira, Di María, Messi y Mbappé. Vamos a ver, Paris. Partidazo para verlo a las 3 de la tarde. Hay que estar en esa. Creo que a esa hora estoy medianamente ocupado, pero no creo que esté ocupado más de media hora. O sea que podré ver un pedacito del primer tiempo y el segundo tiempo completo. Ahí estaríamos entonces, señor. Espectáculo, espectáculo de la Liga de Campeones de Europa. Hay que verlo, hay que verlo. Y mañana, mañana hay que estar con Inter de Milán frente al Liverpool, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo le va, si es que ponen al muchacho, si el muchacho juega o no juega. Pero esta mañana alguien me ha preguntado, ¿y por quién le vas a hacer fuerza a la Liga de Campeones de Europa este año? Yo la verdad es que no soy hincha de ninguno de esos equipos. Yo sigo los equipos, me gusta ver el fútbol y el que mejor juegue, pues me causa la tensión. Yo a la única, a la única, a la única que yo le sea fuerza era María Isabel Urrutia, porque es el único deporte que se gana punta de fuerza. O sea, los demás hay que jugarlos de otra manera. Entonces, ¿fuerza únicamente a la Urrutia? Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro que sí. Esto no es de fuerza. Es que vamos a estar ahí pendientes, muy pendientes, muy pendientes de lo que va a pasar, de lo que podamos encontrar en esta Liga de Campeones de Europa, que siempre es un espectáculo, eso siempre está garantizado el espectáculo. Hombre, claro, están los mejores del mundo ahí. ¿Cómo sería la encuesta esa de tiempo jugado? Voy a buscar cuánto tiempo jugado, porque me imagino que a ellos también les miden el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo jugado por partido? Eso viene allá para acá. Todo viene allá para acá, mijo. Hace 100 años lo están haciendo. No, no lo inventamos nosotros. No, 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 acá no inventamos nada. Acá no inventamos nada. Pregunta fregona, como diría Fabio Larrabondo, líder. ¿Ya te definiste por quién votar para la presidencia de la República? No. Sí sé por quién no voy a votar. Ya. Pero hasta ahí. No te has definido. Además, el voto es secreto, ¿no? Sí. El voto es secreto. Ahora hay gente que aprovecha, ¿no? Para comer tamales y lechonas al piso. Y luego votan por otro. Claro. Sí, claro. Yo tenía un amigo, Cheito, que decía. Yo soy conservador hasta el cubículo. Porque el patrocinio Jiménez del hombre era azulito, era godo. Entonces el hombre le llevaba la idea, pues, y toda esa cosa. Y que votara por el doctor Holguín y todo esto, tal y tal. Entonces él me decía a mí, yo soy conservador hasta el cubículo. Ahí ya vuelvo a mis cachiporros de ese hombre. Oiga, Marino. No sé si usted tiene la información, o alguno de los muchachos, si Piolo o alguno de los muchachos tiene la información. ¿Qué pasó con lo de Gustavo Cuellar a la MLS, hombre? Porque es que Gustavo acaba de jugar la Copa Mundial de Clubes, el Al-Hilal. Y después de la Copa Mundial de Clubes, pues, el Al-Hilal decidió cambiar de técnico. Salió Leonardo Yardín. Entre otras cosas, tiene origen en venezolano, ¿no? Leonardo Yardín es venezolano de lanzimiento. Y ahora están hablando de que el nuevo técnico va a ser Ramón Pelado Díaz, el argentino, que va a llegar allá precisamente al Al-Hilal. Pero me encuentro con que Gustavo Cuellar sigue en el Al-Hilal. No sé qué habrá pasado con él y su traspaso al fútbol de la MLS. No, se quedó como quieto. Se quedó como quieto. A ver. Uy, te cuento que me defraudó una declaración por ahí de Riquelme. ¿Por qué dijo Riquelme? ¿Qué dijo? Claro que habría que leer todo el contexto, ¿no? Dice, como jugador fui tramposo. Y yo lo tenía, Riquelme, como un jugador de fútbol, un exquisito, ¿no? Entonces ahora que dice ya, después de retirado, como jugador fui tramposo, me llama la atención. Entonces tendría razón, la famosa frase del Toto Lorenzo cuando dijo en el fútbol, el único en esto es el balón y a veces piquen falso. Y Riquelme dice que en el fútbol fue tramposo, entonces imagínate lo de esto. ¿Ah? Sí, no. Sí, no, no, no. No hay derecho. Bueno. También es cierto que dicen cada bobada, ¿no? Sí, claro. Son cosas que no son para venderlas, hombre. Pienso que eso no es para venderlo. Mira, a propósito de eso, quiero decir lo siguiente, porque es que yo veo que hay mucha gente hoy dándole madera a un señor que yo no conozco, no lo conozco. Lo he visto en televisión, sí, y lo he visto en redes sociales muy activo. Un señor que se llama Julián Céspedes. Sí, claro. Julián Céspedes, tengo entendido que es compañero tuyo en Wim. Y ayer hablaba de él en la nota de Gabriel Meluc con el tema de Osorio. Sí, Meluc escribió una columna sobre una charla que le comentó Céspedes que tuvo 50 minutos a raíz del partido Río Negro América, si no estoy mal. Conversó con Osorio y le comentó una cantidad de cosas y al final de la charla le preguntó si lo podía publicar y le dijo que sí, que no da problema. No, es que yo quiero hacer hincapié en eso, yo quiero hacer hincapié en esa última parte, porque es que resulta que ahora el malo de la película va a resultar siendo el muchacho que publicó eso. Y resulta que en la nota que escribe Meluc, que tú leíste ayer aquí, hay una parte donde dice que el técnico le autorizó a publicar eso cuando él le preguntó lo puedo publicar y el técnico le dijo, públiquelo. Si quiere, públiquelo. Exacto, entonces, ¿por qué le van a caer al muchacho ahora, hombre? Pero aquí a quién no le caen, hombre. ¿A quién no le caen? Hombre, insultar al papa. Aquí esa es la gran profundidad de mucha gente, insultar. No argumentar, sino insultar. Además, quiero decir una cosa, ¿no? Si como periodista tú tienes una información y crees que es una información relevante y que es una información importante, no tienes que andar pidiéndole permiso a nadie. La información es tuya. Siempre y cuando sea. Y de acuerdo con tu criterio, lo publicas o no la publicas, punto. Pero resulta que ahora, hago énfasis en eso porque es que mucha gente que le ha caído al periodista por lo que publicó. Normal. Pero yo te digo, el derecho del periodista es, si tengo una información y la tengo confirmada y es una información de interés, la publico. Claro. Sin pedir permiso. Ahora demuestre lo contrario, ¿no? ¿Cómo así que hay que andar pidiendo permiso? Yo creo que si fuera falso, saldría el señor, hace rato ha salido el señor Osorio, que le sobran micrófonos para hablar. A dementirlo. Y hasta ahora no, así de sencillo es. Todo lo contrario, ayer comentó Melú que tuvieron una charla a través de WhatsApp y Osorio, muy cordialmente, le deseó lo mejor y él también se lo deseó a Osorio. Ah, eso de insultar, eso es lo de menos aquí. Pero me gustó mucho tu afirmación del mediodía de ayer repetida a las seis de la tarde en el programa de televisión. Sí. Ahora, hermano, ponerte a... Si América está esperando que Osorio, para terminar el contrato con Osorio, Osorio está esperando irse de la América cuando salga campeón, se van a demorar un ratito. Sí, con el fútbol que está haciendo América hoy, ¿no? Hoy. Muy complicado, muy complicado. Bueno, Osorio, no sé, pues que cumple un papel tan pobre en esta América, pues a través de sus vociferaciones consigue mantenerse vigente, ¿no? Porque con su fútbol no está vigente. Con lo realizado en América no tiene vigencia. Pero da declaraciones y habla de cosas que lo mantienen ahí. Y ocupa la prensa y ocupa la hinchada. ¿Cierto? Esa es la verdad. Ahora, pues, que la gente insulte, hermano, es que imagínate, pues, hermano. La gente dice barbaridades, ¿no? Contra cualquier persona que da una información o cosa que no le parezca. Entonces, insulta, denigra, calumnia. Te metes al perfil, hermano, y ni siquiera la foto la ponen. Es un paisaje. O poner un perro. ¿Qué le vas a contestar a un paisaje o a un perro? ¿Ah? Imagínate. Ahí sí, como dijo aquel, usted insulta que yo cobro. Bueno, señor, prosigamos. Bueno, prosigamos. Prosigamos. Oiga, no sabía yo. Que Reinaldo Roda está viviendo en Barranquilla. Pues sí, seguramente, claro. Esa es la plaza de la Selección Colombia, ¿no? Es la plaza de la Selección. Quedan dos partidos. Y está por lo menos ahí la posibilidad. Remota, pero posibilidad. Vamos a agotarla. Dos partidos hay que jugarlos. Contra Bolivia. En Barranquilla. Y en Venezuela contra Venezuela. Y ahí nos desembarramos. Si seguimos o si nos quedamos. Y si Colombia no va al Mundial, no pasa nada. No pasará nada. Prepararnos para los próximos cuatro años. Tampoco se va a acabar el país. Si no han podido acabarlo esos gobernantes de media petaca. Y esos gobernantes, pues, con semejante voracidad. Si no han podido acabarlo, mucho menos se va a acabar porque Colombia no va a un Mundial. La gente como que se olvida que pasaron 28 años y no estoy mal para que volviéramos a un Mundial luego de Chile. ¿Cierto? Nada va a cambiar. Claro que es frustrante. No puede ser. Es inconcebible. Y hay mucha gente que se afeita con que Colombia no vaya a un campeonato del mundo. Pero no es el fin del país. Ni ir al Mundial es la solución del país tampoco, ¿no? ¿No es cierto? Ahí sí quedamos como aquel colega, pues, que un cobrador le fue a hacer un escándalo. En el tiempo estábamos en Colmundo Radio. Un cobrador porque no pagaba. Y el hombre salió y le dijo, el colega salió y le dijo, le daba tu escándalo que yo estoy acostumbrado a deber. Aquí estamos acostumbrados a perder y a quedar eliminados. No hay problema. Por lo menos para mí no hay drama, ¿no? No, el drama es para los que hacen el negocio. Mucho mejor que vamos al Mundial. Claro, mucho mejor. Pero si no vamos, tampoco pasará nada. Hay que levantarse a trabajar todos los días y a lo mismo. Yo creo que no es para dramatizar la cosa. Y nosotros no tenemos el poder decisorio, ni los hinchan ni nosotros. Hay una federación, hay unas cabezas ahí. Unos patronos que definirán. ¿Quién llega? ¿Quién se va? Ya por ahora, pues, se ha filtrado lo de Ricardo Gareca. Por prensa internacional, lo dijo un ecuatoriano, lo dijo un peruano. Que han conversado ya con él. Etcétera, etcétera. Pero, pues, eso como para delgaste no da, líder. Como para delgaste no da. Qué bueno que vamos, pero si no vamos, tampoco hay drama, no hay tragedia. No, no, es que el Mundial es un negocio para la federación. El Mundial es un negocio para los medios de comunicación. El Mundial es un negocio para... Para agencias de viaje también. Y el que tiene dinero, pues, a ese lujo, a ese gusto, dirige un campeonato del mundo con la novia, con la esposa, con la familia, con quien quiera. ¿Cierto? Y acá vivimos una emoción bien interesante en cada partido de la selección. Así sean los tres primeros partidos y luego nos eliminen. Pero, pues, es una expectativa, ¿no? Es decir, es mejor ir que no ir. Pero si no vamos, tampoco se acaba el país. Sí, no, hasta ahí. Es muy simple. Muy, pero muy simple. Sí, sí. Hombre, ahora que estás hablando de Selección Colombia, ayer hablamos en este programa, es el muchacho Daniel Ruiz. Resulta que por la tarde, en el programa del VAR, me preguntaron a mí, bueno, y a usted, de lo que vio de Millonarios con Chalcali, ¿a quién quiere destacar? Y yo dije que a mí me llena de ilusión ver jugadores como Daniel Ruiz. Y me llena de ilusión ver jugadores como Steven Vega. Y me llena de ilusión ver jugadores nuevos, jugadores jóvenes. Porque yo, sinceramente te lo digo, Marino, después de esta experiencia, de esta eliminatoria mundialista, que si se da lo de la calculadora científica, pues podremos ir al Mundial, pero yo lo veo muy complicado. Tenemos que comenzar a hablar de una nueva selección. Y tenemos que comenzar a hablar de unos nuevos jugadores. Y entonces uno tiene que ponerle el ojo a los nuevos jugadores. Así como le pusimos el ojo al Yasser Asprilla, así como le hemos puesto el ojo a otro tipo de jugadores. Yo creo que hay que irle poniendo el ojo a otros jugadores, porque nosotros lo tenemos que hacer desde los medios de comunicación, porque como la federación no tiene ni técnico de sus 20, ni nada de esas cosas, a yo no le interesa eso. Uno sí tendría la obligación desde los medios de comunicación de decir, mire, ese jugador tal cosa, ese jugador tal otra. Yo quiero explicar eso porque es que después recibí algunas comunicaciones y veo que en redes sociales se hizo, se hizo, ¿cómo dicen ahora? Viral, se hizo popular, ¿no? Que es que estamos pidiendo a Daniel Ruiz para la Selección Colombia. No, no, eso no fue lo que se dijo. Lo que se ha dicho es, miren ese muchacho Daniel Ruiz, miren ese muchacho Steven Vega, miren ese muchacho Yasser Asprilla, miren tanto jugador nuevo que está apareciendo, Marino. Claro, 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 claro. Es que mira líder, yo estaba mirando aquí, hermano, ¿no? ¿Pero qué le pasa a esto? Es tanta varilla hoy en día uno abre esto por toda parte. Bueno, estaba mirando esto, los cuerpos técnicos de la selección argentina, de todas las selecciones. Sí. De todas las selecciones. Entonces está Scaloni, el señor, o la pelota y le salen varillas esto, Lionel Scaloni, que es el de la mayor. Luego está como segundo entrenador, Pablito Aymar, luego otro entrenador de otra categoría, Walter Samuel, lo recuerda el de Boca, Roberto Ayala, Martín Tocali, Rodrigo Barrios, Luis Martín, y Matías Mana, que es el analista de video. Martín Tocali, poder entrenador de porteros, del cuerpo técnico de la selección argentina. Yo estaba mirando, quería ver a los de las diferentes selecciones, las diferentes selecciones, porque está Macherano. Es decir, tiene técnico la sub-15, la sub-17, la sub-20, todas tienen técnicos, todas tienen técnicos. Pablito Aymar está de segundo entrenador, al igual que Walter Samuel, después de Scaloni, ¿cierto? Y también Roberto Ayala, que ya luego tocó y está con los porteros, preparado físico de Rodrigo Barrios, y bueno, etcétera, etcétera. Pero los cuerpos técnicos que tienen ellos, en diferentes categorías, interesantísimo esto. Interesantísimo. Y todos nacionales, y gente que ha estado en selecciones. Eso me parece muy interesante, y aquí no tenemos ni siquiera técnico de sub-20, hola. Yo por aquí tenía lista, a ver si me colabora el politólogo, para mirar cada uno de los técnicos de las diferentes categorías. Pero todas las categorías tienen sus técnicos trabajando. Todas. Claro. Así, así tiene que ser. Ah, que no hay torneos de no sé qué, que por la pandemia, mientras nos quedamos en técnico. No, hay que trabajar, viejo. Hay que trabajar permanentemente, independiente de que haya competencia o no haya competencia. Es que cuál es el objetivo primordial? Alimentar la selección mayor. Ir dándole ciertas horas de vuelo a unos muchachos ya con la camisa nacional, tengan 18, 19 años, 17 años. Jan, Jan, son serios. Son serios. Ya me voy a enviar los cuerpos técnicos ahora. Tienen un proyecto de trabajo, mi Jan. Tienen un proyecto de trabajo. El señor Aymar está trabajando en ese cuerpo técnico por todo lo que representó el señor Aymar como jugador de fútbol. Y aparte de eso, porque se preparó. Están trabajando así. Y lo mismo el señor Samuel, Walter Samuel, que no me gustaba como jugador de fútbol, pero se preparó y ahí está. Y seguramente el hijo de Hugo Tocali, que es el entrenador de arqueros, también. Un proyecto serio. Y el viejo Machera está trabajando con una división menor también. Allá no llega el técnico porque es amigo del presidente de la federación. ¿Me entiendes? Porque es amigo de un dirigente. No, 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 no. Es un trabajo serio, hermano. Serio. Y si se va un técnico, pues lo reemplazan con otro. Porque las categorías menores hay que trabajarlas todos los días. Ahí es donde más se debe trabajar. Donde más se debe trabajar, hermano. Precisamente. Es el surtidor de la mayor. Es el que surte la mayor. Hombre, por Dios. Machera no maneja la sub-20. Ahí está. Todos esos jugadores de la selección nacional. Hola, ¿qué hay de Yepes? ¿Qué va haciendo en la federación Yepes? Tengo la menor idea. La última vez que supe el año pasado cargo de director deportivo no sé qué vaina. Pero no lo siento para nada. Bueno, aquí no sirve. Los argentinos tienen todos sus jugadores de selección manejando las diferentes categorías mía. Todos, todos. Ya les doy la lista que me va a hacer. La manda ya el politólogo. Desde la sub-15, pues. Sub-17, sub-20. La preolímpica. Todos trabajando. Aquí no. Vaya para el junior al que manejaba la sub-20 que por ahora no hay torneos. No, tienen que seguir en el trabajo, hermano, de supervisión, de observación por todo el territorio colombiano. Mirando jugadores. Mirando opciones. Únicamente esperando que los clubes hagan el trabajo. ¿No? Que en Vigado descubra al muchacho Esprilla y entonces ahí lo llamamos ya para la selección. Pero ni siquiera eso, Marín. Le dé la oportunidad al muchacho este de Millonario Ruiz que lo desechó Deportivo Cali y venga para la selección. No, la federación tiene que hacer un trabajo adicional, viejo. ¿Todos los clubes? No. Pero ni siquiera eso. Porque aquí voy a decir algo que lo sé de fuente directa. Hay equipos o hay organizaciones que le han invertido a la formación de jugadores. Llámese escuelas de fútbol, escuelas de formación, lo que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. Ellos tienen tienen en la mira sacar jugadores de fútbol. Entonces resulta que el Deportivo XZ o sea un equipo de formación saca un jugador sale un muchacho se llama Marino Millán. Entonces al equipo profesional X póngale el nombre que usted quiera algún veedor va y le dice hay un pelado que se llama Marino Millán y que juega en el Deportivo XZ peladito ahí. Ese muchacho juega bien ¿por qué no le echan el ojo? Entonces va el veedor o alguien y dice sí, bueno ese jugador. Entonces llegan al club que formó al jugador y le dicen oiga ¿usted por qué no nos manda ese jugador acá que se termine de formar acá y y en el tema de los derechos deportivos si el jugador resulta ser pues nosotros nos quedamos con el 60% y le damos a usted el 40% ¿no? Entonces van apareciendo jugadores y entonces sacan pecho no, es que es de la cantera no, es que es de las divisiones menores no hombre, cuéntenle a la gente de dónde trajeron el jugador y cuánto le dieron a ese club conozco el caso de un jugador muy importante me lo decían en estos días jugador muy importante y el equipo de formación la escuela de formación me decía el personaje con el que yo estaba hablando papá nos dieron el 20% y nosotros hicimos toda la inversión pero ¿qué tal esa? Sí, claro sí tengo el politólogo trabajando ya vamos a ver si me lo envía porque estoy muy interesado hermano en conocer eso en dar a conocer ¿no? cada uno de los técnicos de todas las divisiones de selecciones argentinas porque eso es para trabajarlo permanentemente eso es de vez en cuando y esperando que los clubes pues te hagan la labor de de monitoreo y búsqueda de jugadores olvídate de eso olvídate de eso la federación tiene que su propio trabajo ¿a quién disolvieron eso de la sub-20 a raíz de la pandemia? por eso Reyes fue al Junior por eso fue al Junior se disolvió la sub-20 entonces no trabajamos más en eso pues y mientras tanto estamos hablando de relevo generacional en la Selección Nacional parece que aquí me llegó ya el trino o el mensaje mejor del politólogo a ver si le pegamos aquí está efectividad cerraron este muchacho bueno la sub-23 la maneja Fernando Batista la sub-20 Javier Macherano como lo decíamos la sub-19 Sebastián Becacese Selección 15 Diego Placente Diego Placente ¿cómo te parece? ¿qué tal es esa pues? y ahí está Macherano con la sub-20 y Batista con la sub-23 y tú sabes que ellos a todos los mundiales se llevan la Selección sub-20 que es la sparring de la Selección Mayor ¿no? eso es una costumbre de hace muchos años no es el impuso Peckerman tendría que averiguarlo pero la Selección Mayor que va a los mundiales se lleva también la sub-20 que es el sparring creo que eso es de Menotti de Menotti ¿no? que es el equipo con quien entrenan sí creo creería eso que lo conviene me pido lo que está mejor empapado que yo del fútbol argentino pero creo que eso el que lo comenzó a hacer fue Menotti creería yo eso es muy bueno eso es muy pero muy bueno y concentran creo que en el mismo hotel pues en todo caso están ahí a manteles con ellos viejo y es el sparring es el que lo paran como más o menos se para el rival buscándole características y toda esa cuestión es un trabajo de organización ¿no? organización la que no tenemos aquí es que ellos tienen eso muy claro como empresa Marino es que lo tienen muy clarito como empresa claro ¿ya? usted ve esas divisiones menores de esos equipos argentinos que la primera que la segunda que la quinta que no sé qué es más los medios de comunicación transmiten los partidos de la tercera sí, correcto es una empresa es una empresa mira, la industria del fútbol en la Argentina yo creo que le genera más divisas que la carne pero ellos han manejado esto de manera correcta ¿en qué sentido? no han puesto el negocio por encima del fútbol el fútbol sigue por encima del negocio viejo porque a la hora que se acaba el fútbol se acaba el negocio me parece más que lógico ¿no? aguantame un minuto yo voy a pararle el macho a Mr. Hammer a Mr. Hammer al del martillo que está ando clavo acá donde la vecina ay, ya hombre hombre, me escribe acá gracias me escribe acá los cafeteros internacional acaba de escribir un trino damos toda la fe damos toda la fe de lo que habla el señor Villegas las escuelas y academias de formación somos quienes hacemos el trabajo difícil y los equipos y veedores se olvidan de la fuente es que se me lo contaba alguien de una escuela de fútbol porque yo le pregunté lo llamé a preguntarle por un jugador apareció un jugador y entonces yo dije bueno ¿y ese jugador de dónde salió? no, salió de tal parte y comencé a buscar hasta que llegué ahí y entonces hablé con el responsable de ese equipo ahora sí ahora sí te escucho no, no, no te estaba diciendo que los cafeteros internacional indica acá damos fe de todo lo que habla el señor Villegas la escuela y la academia de formación somos quienes hacemos el trabajo difícil y los equipos y veedores se olvidan de la fuente en muchas ocasiones seguramente le estaba contando por qué me enteré de eso porque apareció un jugador X y yo dije pero ¿y este jugador de Aleón? no, que es de la cantera que le da sí, pero contame pues de dónde estaba registrado y comencé a hacerle el seguimiento hasta que llegué hasta que llegué al punto y hablé con el responsable de esa academia y me dijo sí, eso es verdad el jugador salió de acá y acá vinieron y lo vieron y nos dijeron vea páselo para acá y cuando si sale mañana un negocio pues nosotros nos quedamos con el 60% y ustedes se llevan el 40% y resulta que ustedes son los que hicieron la inversión así es el negocio del fútbol hoy ya correcto señor bueno líder le dejo su hora de almuerzo tranquilita pues ¿qué pasó con la del martillo? no, ya, ya, ya se lo quitaron ya se lo quitaron es que entre 12 y 2 de la tarde está prohibido eso viejo lo de almorzar se le salta un cocido de eso a uno y le saca un ojo imagínate bueno mañana hablamos de lo que veamos ahora líder pues y lo que veamos en la tarde recuerden que hoy vamos a ver el partido del Paris Saint Germain frente al Real Madrid estamos en la jugada listo Don Marino bye bye chau chau la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente